Compra tu casa en Estados Unidos desde $25,000 dólares y obtén rentas desde $750,000 pesos mensuales con Inversión Global. Entra a www.inversionglobal.cl 25 años potenciando la presencia de Internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcaline, agua alcalina premium, PH 8.0, desde Limache para toda la región. Un lujo de agua. 45, By Director. Atrévete y bid una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Y Bite Me, las mejores hamburguesas. Ven a conocer nuestro nuevo local en Terrazas Mall Place Gaña. Bite Me, Natural Burgers. Presentan Sin Filtros. Muchas gracias, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtros. Estamos felices, ya se los vengo diciendo desde el día lunes. Tenemos 30 minutos más de programa, una hora y media en total. Gracias por su sintonía, por su apoyo. Y quería partir el programa de otra manera, se lo juro. Venía programado para hacer otro tema. Pero, Eugen, ponme la placa, por favor, el tuit. Anoche a eso de un cuarto para la una de la madrugada, me encuentro con este tuit. No está la hora, pero les juro, de haber sido un cuarto para la una de la mañana, me estaba quedando dormido tarde. Y dice, cosas que me alegran, dice. Jorge Varadit. Primero, yo no sé, Pancho Rego, si este será un tuit verdadero de él, porque él escribe cosas. Y después dice que no son de él y las borra, así que después vamos a hacer el fact-checking. Pero yo creo que debe ser él. Cosas que me alegran, que ese water llamado sin filtros ya no le importa a nadie. Qué manera de banalizar y degradar la discusión sobre el texto constitucional. Necesitamos que la televisión esté a la altura del momento histórico que hay en el país. Yo la verdad que me quiero detener un poquito para separar este tuit en dos partes, ¿cierto? Me alegra que ese water llamado sin filtros no le importa a nadie. La verdad, Jorge, es que te quiero decir que este water, que para ti puede ser un water efectivamente, para mí muchas cosas tuyas también son un water, pero eso son opiniones personales. Este water lo ven más de 3 millones de personas al mes. Cada capítulo tiene 200.000 reproducciones. Se transmiten distintos cables operadores en todo Chile y en distintos canales regionales. Nos escriben desde China, desde Italia, desde Francia, desde España, desde distintas partes del mundo. Y somos trending topics casi todos los días. No todos los días, pero casi todos los días porque a veces el domingo o el sábado no lo somos porque no transmitimos. Pero somos casi todos los días. Entonces, quiero despejar eso. Ahora, decir que es un water, a mí, la verdad es que me encabrona y me pone mala onda porque acá hay gente como René Naranjo, que viene todos los días a ponerle el pecho a las balas, a defender un texto que tú y tus amigos escribieron. Acá ha venido Carlos Zominami a defender un texto, Sergio Vitara a defender un texto, Jaime Parada a defender el texto, han venido dirigentes juveniles, han venido sociólogos, han venido abogados a defender un texto que tú escribiste. Y tú ni siquiera eres capaz, porque evidentemente es mucho más cómodo para ti estar detrás del teclado, ¿cierto? Hablando y diciendo cosas contra gente. Te recuerdo que sacaste, creo que 21.000 votos, o sea, no sacaste nada. A nosotros nos ven por capítulo 200.000, Jorge. Acá hay un asiento disponible para ti, para que vengas cuando quieras. Pero la verdad, Jorge, la verdad, Jorge, es que, y esto lo digo a título personal, Euge, y les pido disculpas a Gastón, Euge, Pasita, porque yo sé que conversamos un poquito de lo que queríamos decir, pero esto lo digo en la mía, digo. Jorge, eres un cagón, y yo sé que nunca vas a venir. No tienes huevos, viniste a filtro 1, pero a filtro 2 no tienes huevos. Arranco el programa, señoras y señores. Póngame música, por favor. Pancho Rego, ¿qué camisa que metió hoy en día? ¿Qué pasó? Que era un día especial, ¿o no? Ya que tiene un poquito más arreglado. Contento de estar nuevamente en el programa. Y bueno, ¿qué más podemos opinar de una persona que se dedica a andar funando al resto de la gente por redes sociales? Que lo suyo es la agresividad, que lo suyo es andar divulgando información privada a las personas. Lo ha hecho conmigo varias veces, me ha afunado varias veces por redes sociales. Y acá estamos porque vamos siempre con la verdad de frente, Jorge. Nosotros no nos vamos a estar escondiendo atrás de las pantallas. Vamos a estar siempre de frente con la verdad, debatiendo la idea y debatiendo lo que ustedes escribieron en el texto constitucional. Y yo espero verte acá, sentado, en este estudio. Porque la última vez que debatimos, acuerda que yo te di un consejo, un consejo bien chiquitito. Compadre, si usted quiere redactar un texto constitucional, lo primero es empezar a informarse respecto a los procesos constituyentes que ha tenido Sudamérica en lo que se conoce como el nuevo constitucionalismo latinoamericano. No me escuchó, me sigue sin escuchar, pero el consejo gratis va igual. Hay que informarse. Amigo personal también de toda esta jornada, pechito a las balas, me saco el sombrero, experto en ópera, destacado periodista, melómano. René Naranjo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludo aquí al panel. Sí, a mí no me gusta comentar tweets que parten de un supuesto tan descalificador, digamos, esa es la verdad. Yo aprecio aquí que este es un debate abierto, donde no hay ninguna censura, ninguna instrucción previa. He apasionado y aprecio algo que me gusta mucho. Fíjate, hay caras nuevas, voces nuevas, voces jóvenes, como las que tuvimos ayer, ¿no es cierto? Nuevas voces femeninas, nuevas, jóvenes, que pueden dar su opinión con toda libertad. Hoy también invitados de nuevas generaciones que quieren decir lo que piensan frente a la coyuntura política y también frente al nuevo texto constitucional. Yo aprecio esa instancia de debate y, por supuesto, Jorge está siempre invitado a sumarse aquí al panel de la prueba. Sabemos que no va a venir, pero bueno, vamos a seguir invitándose. Está invitado, está invitado. Jorge, bueno, Magdalena Mervilá, mi historiadora favorita. Aquí feliz de estar nuevamente. Y sí, yo le he dicho a Jorge que vengamos aquí a batir de historiador, historiador. No sé, veamos, es un punto que hay que cuestionar, pero lo estamos esperando aquí hace rato, porque yo creo que las ideas hay que defenderlas. Y así como dice René, aquí hay un debate franco y abierto y también se establecen ideas profundas. Yo a veces pongo la seriedad y me voy para atrás, ya la filosofía, y que yo sé que a veces eso no agrada tanto, pero también hay que hacerlo. No es malo que viniera, sería bueno. Agradecemos también a Joseph Cáceres, auxiliar de aseo de la Universidad Metropolitana de la Educación, UMSE, dirigente sindical y vocera nacional PAN y Rosa del Panel Ciudadano. ¿Cómo estás, Joseph? Muy bien, buenas noches a todos y todas quienes están mirando este programa. Yo no me voy a referir en particular al Twitter, porque cada uno tiene el derecho legítimo de participar o no, porque creo que este espacio es para hablar de cosas mucho más importantes. Y yo quiero poner en el centro, en este sentido, un saludo a mis colegas, auxiliares de aseo, administrativos, funcionarios del Expedagógico, que este lunes en una asamblea extraordinaria decidimos levantar un proceso de alerta, porque estamos cansados de permitir que se nos echen abajo nuestros derechos como trabajadores. Ya hay un año del gobierno de Elisa Araya, la nueva rectora de la universidad, que hoy día se mantiene en una crisis profunda, una crisis que se instala desde que existía el ex rector Jaime Espinosa, DC, demócrata cristiana, y que hoy día somos los trabajadores y los estudiantes de la universidad que estamos cargando esta crisis. Una crisis que es reflejo de la crisis educacional en Chile. Y por lo mismo, a partir de este proceso de movilización que hemos iniciado, quiero también mandar un saludo a los trabajadores de la Universidad de Chile, que nos brindaron un ejemplo tremendo las últimas semanas y a la Organización de Trabajadoras Amigas por Justicia, de Margarita Ancacoy, de la cual también soy padre. Muchas gracias, Jofe. Amigo de la casa, estuvo en Sin Filtro 1, hoy está en el sector del rechazo. Lo podemos aplaudir. Lo pueden aplaudir, se cambió, se dio vuelta. Gabriel Aleparte, abogado de máster en Ciencias Políticas, consultor, experto en materias constitucionales, administrativas y regulatorias. Gabriel, muchas gracias, buena noche, ¿cómo estás? Gracias, Gonzalo, gracias por invitarme nuevamente a esta segunda temporada de Sin Filtro. Esta es su casa. En mi casa, me siento muy a gusto aquí. Y yo quisiera decir dos cosas. Uno, sobre Jorge Varadit, la verdad es que nos tiene acostumbrados a este tipo de tweets, la verdad, tremendamente agresivo. Me extraña en Jorge Varadit, porque para Jorge Varadit esto es un water. Hace poco, para Stingo, este era un programa de farándula o de show político, pero cuando se trató de su elección, cuando se trató de la primera temporada Sin Filtro aquí con Pancho, que somos los primeros que estuvimos, estaban aquí cada vez que se los invitaban. Haciendo campaña. Haciendo campaña. Y ahora no están dispuestos a defender el texto que ellos mismos escribieron. Y quiero también en esta oportunidad... Por favor. Quiero también en esta oportunidad hacer un reconocimiento de amistad cívica y democracia a René Rananjo. Porque creo que René ha sido capaz de defender las ideas desde la pasión, pero también desde la amistad cívica, de que no nos encontramos en veredas distintas. Nos encontramos en una disyuntiva política donde ambas opciones, el rechazo y el apruebo, son tan legítimas. Y por lo tanto, René, quiero agradecerte que puedas poner en valor tus opiniones y también lo que nos hemos comido los dos durante mucho tiempo. El bullying, la funa, que es algo que me parece absoluta y completamente impresentable. Y le hablo a todos aquellos que detrás de un teclado, detrás de bots, detrás de avatares falsos, tratan de acallarlo a uno y René me sacó el sombrero porque tú has hecho la pega bien hecha. De verdad que te lo agradezco, Gabriel, me llega tu mensaje. Hasta como que surge un aplauso de ahí enfrente. Aplauso espontáneo. Impensado. Impensado. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por tus palabras. La aprecio mucho y la valoro muy especialmente. Tengo más invitados porque ayer nos fue bastante bien. Dijimos, traigamos cuatro. Antes namos tres, traigamos cuatro. Vemos cómo nos va y la verdad es que nos fue espectacular. Así que sigue la modalidad cuatro por lado, ¿cierto? Estamos por el baby. Cristian Jorquera, analista político, director de la ONG Ciudadanos Constituyentes. Muchas gracias, Cristian Jorquera. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que sobre Varadit hay que sacar lo bueno. Finalmente, más allá de las palabras que uno puede... ¿Cuál sería lo bueno de eso? No está de acuerdo. La crítica constructiva quizás se hace detrás de las palabras un poco fuerte. Pero hay un mensaje positivo que es elevemos la discusión. Yo creo que eso es importante. Chatarlo de Watt era un programa, la verdad, que no sé dónde eleva la discusión. Hay una discusión en base a los tweets. Con Varadit yo creo que él sin duda no tuvo razón a ocupar esas palabras. Pero hay una crítica detrás que tampoco podemos dejarla pasar. Bueno, ok. Cada uno es libre de opinar lo que quiere. El ciudadano que está detrás de las pantallas también toma sus propias decisiones. Sebastián Segovia, creador de contenido político en TikTok. Influencer de viajes, turismo y working holiday. ¿Cómo estás, Sebastián? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Quiero en primer lugar agradecer a los que siguen mi contenido en redes sociales. Que gracias a ellos estoy aquí. Porque obviamente... Hable la cámara. ¿Fueron a esa? A esa cámara, esa es su cámara. Fueron etiquetando el programa. Al parecer mis opiniones hicieron resonancia con un grupo bastante amplio. Y eso me tiene muy contento. Porque me tiene muy motivado a seguir diciendo cosas que representan. Y le hacen sentido a mucha gente que participó en el estallido social de principio a fin. Como yo, por ejemplo. ¿Usted participó en el estallido social? Por supuesto que sí. ¿Y está por el rechazo ahora? Desde el día uno. Estoy por el rechazo. Mira. Y... ¿Y qué te puedo decir? O sea, hay muchas cosas que ocurrieron allí en el estallido social. Que o alguien no las quiere ver o alguien no las quiere decir. Pero alguien que participó de principio a fin tiene que hacer un ejercicio de honestidad. Y decir con todas sus letras que el estallido social duró un mes como mucho. Y lo que vino después fue destrucción, fiesta, garrete, drogas, alcohol. Y yo estuve ahí. Están las grabaciones en mis redes sociales para el que las quiera revisar. Sin desmerecer obviamente la movilización ciudadana de la cual fui parte. Así que... Muchas gracias. Y mi último invitado, señoras y señores. Juan Cristóbal Cantuarias. Egresado de Derecho de la Universidad de Chile. Ex presidente de Estudiantes de Derecho. Y ex senador universitario. Juan Cristóbal, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Gonzalo. Quisiera saludar a toda la gente que nos está viendo el día de hoy. También a los panelistas. A decir verdad, nos gustaría referirme al tema porque creo que no es relevante. Hoy día hay que referirse a la discusión, al proceso constituyente en curso. Me gustaría que pudiésemos expresar los argumentos a favor del apruebo. Por los cuales yo vengo el día de hoy. También escuchar aquí a los panelistas del rechazo para poder contrastar posiciones. Yo de antemano decir, por supuesto, estoy a favor del apruebo. Creo que es el camino que tiene que tomar nuestro país. Luis, comparto también que durante el estallido social hubo destrucción, pero también hubo movilización. Hubo un movimiento de masa en el cual una parte importante de la ciudadanía, una masa importante de ciudadanos y ciudadanos, estuvo a favor de institucionalizar el conflicto a través de un proceso constituyente. Y espero que podamos discutir las razones para cual tomar o no alguna posición para esto. Ok, arrancamos el programa. Y tal como decía Gabriel, y lo que le pasa a René, muchos a veces tienen miedo de dar la opinión, ¿cierto? Exponerse a ataques de bullying, ¿cierto? Por parte de los bots, ¿cierto? Gente que está detrás de sus computadores, de sus teléfonos. Y quiero que me pongan la siguiente noticia que salió hoy día, la publicó el portal CLAY, que es del SEA Varela. Son un portal de tenis y entrevistaron a Fernando González. Ya lo están replicando distintos medios de comunicación. Y dice, Fernando González, se va a Miami y habla de política. En estos tiempos son todos carne de cañón. El ex tenista se va a Estados Unidos en búsqueda del calor, lo que no significa que mantendrá al margen del previsito del 4 de septiembre. Iré a votar porque es un deber, afirmó. Bueno, parte de las razones de las cuales se va a Fernando González por el ambiente político y dice, no quiero opinar, no quiero dar mi opinión porque la verdad es que no estoy dispuesto a que básicamente me hagan percha. Magdalena, ¿qué es lo que está pasando en este país? Que el que opina casi que a la hoguera, ¿no? Bueno, aquí hay una cosa que también tiene que ver con todo este proceso y también con el texto. Porque así como estamos perdiendo de alguna manera la igualdad ante la ley, también está en jaque lo que es la libertad de opinión. La libertad de opinión está en jaque hace bastante rato y ahora simplemente se podría institucionalizar en el sentido que uno podría instaurar una especie de, comilla, ministerio de la verdad. Que muchos quisieran eso porque una de las cosas que se ha hecho aquí es precisamente no atacar muchas veces los argumentos, sino que se ataca a las personas y se busca silenciar al otro. Y generalmente la estrategia que se ha usado es acusar siempre de mentira, de mentiroso, cuando hay veces que lo hemos visto incluso aquí en muchos casos, hay distintas interpretaciones en lo que se refiere a lo jurídico, por una parte, pero lo más fácil es etiquetar de mentira, de buscar silenciar al otro, de alguna manera amedrentar al otro. Y ciertamente yo entiendo que hay personas que eso no les gusta y prefieren de alguna manera irse a hacer a las moras, pero entendamos que lo que es fundamental es que cuando uno tiene una idea y uno cree en algo, eso hay que defenderlo. Y no hay que en la vida ser cobarde. Es más, yo creo que eso es elemental. Y independiente que nos funen y que nos digan cosas, que además, ojo, hay cosas que no tienen ni siquiera ningún sustento. Ni pie ni cabeza. A mí me dicen la cantidad de cosas que se imaginan. Sí, pero eso por último yo lo dije, pero me dicen drogadicta, yo no he probado una droga en mi vida. Eso es como lo más suave que te dicen. Sí, lo más suave. Pero me dicen drogadicta y me ponen unas cuestiones, yo no he probado una droga en mi vida. O sea, a ver, esa bala no me pasa. Y me dicen, jurada, ¿por qué? Por simplemente pensar distinto. Lo que encuentro que es patético, porque efectivamente, tanto que se lavan la boca con amar la diversidad, la diversidad es distinta también en el pensamiento. Y somos tan distintos, persona, única e irrepetible. Y la minoría más mínima es la persona. René Naranja, me gustaría escucharlo a usted, experto en periodismo, comunicaciones. Este clima, esta mala onda, esta agresividad de que cada persona que quiera dar su opinión tenga que pensarlo más o menos, no sé, 10 minutos antes de opinar algo porque se te puede venir todo el mundo encima. ¿Va a seguir así y peor? A ver. O en algún momento pensamos que esto podría mejorar. Qué bueno tocar este tema, y también recogí lo que plantea Magdalena, porque el artículo 82 de la propuesta constitucional, dice, toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a la libertad de expresión y opinión. Porque Magdalena sugiere como que viene una época de censura, ¿no? Y de cualquier forma y por cualquier medio, libertad de expresión y opinión, el cual comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Y en el numeral 2 dice, no existirá censura previa, sino únicamente la responsabilidad de ulteriores que determine la ley. O sea, se mantiene en la nueva constitución la libertad de expresión sin censura previa, que es muy importante para la sociedad democrática, y es relevante señalar lo que está contenido en la propuesta constitucional. En cuanto al clima que hay, lo que pasa es que, antes que existieran las redes sociales, muchas cosas se decían y quedaban al interior de los grupos de amigos, de amigas, o de las casas, ¿no es cierto? Y ahora eso es publicado. Esa es la diferencia fundamental, ¿no es cierto? Antes yo tenía una opinión y era mi opinión y la conocían las personas cercanas. Pero hoy, gracias a este revolucionario de aparato, eso es difundido al mundo entero, lo que yo pienso, y ahí se genera esto de que además tiene un componente muy emocional, porque si pensamos, las respuestas de las redes sociales son de inmediato, se nos activa de inmediato la emoción, no, no, y la reacción es muy, muy reptiliana, de la parte del senero reptiliano, muy visceral, exactamente, hay poca reflexión. Incontinencia de Twitter. Y navegar en estas aguas profundamente emocionales es un desafío para los panelistas de programas como este y para quienes se desempeñan en la política, sin duda. Gabriel, tú, bueno, te han hecho bullying, te han dicho de todo, tú en algún momento pensaste que esto podría ir cambiando, que podría haber un poco más de argumentos, como una mejor onda, con más ganas de debatir, de discutir en otro clima. Mira, Gonzalo, yo en mi vida he sido siempre un hombre de centro izquierda. La primera vez que voté en mi vida, voté por Ricardo Lagos, la segunda vez voté por Michel Bachelet, fui parte del gobierno de Michel Bachelet, me fui el día que ganó Sebastián Piñera, la segunda vez voté por Michel Bachelet también, he votado siempre por los candidatos y candidatas de la concertación de partidos por la democracia, la primera mayoría, y la verdad es que voté con mucho entusiasmo y por eso estuvimos frente a frente con Pancho Rego en un diálogo que muchas veces se ha calificado y la gente me lo dice en la calle o te lo dice, qué bueno que usted vuelva y ojalá tengan esas mismas conversaciones con Pancho. Yo creo que uno puede tener buenas conversaciones democráticas, abiertas, y decir las cosas sin faltarle el respeto al otro. Y quiero decírtelo porque para mí ha sido, sin duda, esta es una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar en la vida política que yo he sostenido en mi vida. Sin duda, yo hubiese querido votar con mucho, mucho ahínco, con muchas ganas por el apruebo, pero no puedo hacerlo porque veo un texto con deficiencias, con dificultades, y la verdad es que desde muy al principio, desde que empecé a seguir la discusión como abogado, como cientista político encontré asuntos que me parecen que son graves con la democracia, me parece que son temas que podemos tratar, porque uno cuando dice esto me van a contestar de al frente, bueno, ¿cuáles son? Podemos discutirlos, yo no tengo problema en discutirlos, pero sí creo que no tenemos por qué faltarnos el respeto. La cantidad de bullying, la cantidad de gente que yo conozco, tengo un grupo de amigos de centro izquierda que vota rechazo y tiene un Twitter o un WhatsApp que se llama rechazamos pa' callao. Hay gente que no se atreve, hay gente que no se atreve a decir, oye, de verdad, hay días en que yo soy trending topic sin decir absolutamente nada, sin decir absolutamente nada. Y uno es trending topic, a René también le debe pasar, a Pancho también, a Pancho también le ha pasado, a Magdalena también. Entonces, yo entiendo, uno se expone en estos programas, uno se expone en las redes sociales y uno no puede andarse siendo la víctima. Pero otra cosa es que a uno le falten el respeto. Si me quieren decir gordo, yo no tengo ningún problema, el gordo estoy, y me encanta la agonía, y me fascina la buena vida y no tengo ningún problema con eso. Si me quieren comparar con Peter Griffin, no tengo ningún problema, ese hombre es un tipo razonable. Por lo tanto, de verdad, súbasele el nivel al debate, si no cuesta tanto. Eso, súbele un poquito el nivel. Juan Cristóbal, ¿querías decir algo? Sí, yo creo que hay que hacer una distinción para este debate, o sea, creo que una cosa es el clima que se da en redes sociales, que efectivamente polariza las posiciones, hay faltas de respeto, siempre van a haber haters en redes sociales, y ahí yo les recomiendo aquí a mis queridos amigos que en verdad no pesquen más que centrarse en eso. No, lógico. Ahora, otra cuestión, y un asunto con el que hay que distinguir, es que hoy día se diga que se está poniendo en duda o en cuestionamiento la libertad de expresión en Chile. O sea, yo creo que más bien eso es una exageración. No creo que tampoco el país esté hoy día en una situación de polarización política. Yo participo en una radio comunitaria, cualquier persona... No, no, perdón, polarización política hay. O sea, yo creo que polarización política en el caso de que se persiga a alguien por su pensamiento político, parte del Estado, que la gente se esté agarrando a combos en la calle por una posición política, salvo algunas minorías. Yo creo que eso, ¿no? Entonces, no creo que hoy día esté en duda la libertad de expresión ni la libertad de pensamiento, y qué bueno que la nueva constitución también lo asegure. Sí. Euge, antes de pasar a los invitados para que hable Joseph y hablen todos, Euge, ¿te puedes buscar el tuit de la alcaldesa, la pintando un poco para ir reflejando, ¿cierto?, el ambiente que están teniendo algunos políticos, ¿cierto?, que debiesen estar con mayor altura. Joseph, ¿tú querías decir algo? Sí, yo quería decir algo cortito porque el Twitter que mostrabas de Nante con respecto a esta ida de Fernando a otro país es una cuestión que uno, primero que todo, no solo refleja esta sensación de clima agresivo, que en realidad para mí lo agresivo que hay hoy día en Chile no es precisamente el debate político. Cada uno de nosotros tenemos el derecho de poder defender las ideas que nosotros promulgamos, pero lo realmente agresivo para mí es, por ejemplo, que los trabajadores en Chile hoy día estemos en condiciones completamente precarias. Eso realmente es lo agresivo, eso es lo realmente violento, que no tengamos la posibilidad o la seguridad de llegar a fin de mes con sueldos que no nos alcanzan, de tener la preocupación permanente de poder saber si nuestros hijos van a poder acceder o no a estudiar en la universidad o en el colegio o incluso de no saber si nuestros abuelos o nuestras familias van a poder acceder hoy día a una salud de calidad o que puedan salir al final de su vejez con pensiones dignas a partir de haber entregado una vida al trabajo. Eso es lo agresivo y desde allí es agresivo también lo que yo encuentro, que solo unos pocos tengan la posibilidad de decidir de irse a otro país. Qué bueno que Fernando pueda hacerlo, pero no es la condición de la mayoría en Chile y en el mundo que somos parte de los trabajadores, sectores populares, mujeres... Ojalá nos pudiéramos quedar todos en Chile, eso sería maravilloso. Gonzalo, súper corto, solo una precisión. Eso es triste, eso es preocupante, pero eso no es violento. Violencia implica coacción, acción, violencia física y no usemos los términos mal. Eso es muy preocupante y tremendamente triste. Pero a ti no te parece agresivo que los trabajadores no podamos llegar a fin de mes con sueldos precarios? Dios te pregunto, es agresivo incluso en términos mentales, de salud mental. No, 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 es triste, es triste, es muy triste y tremendamente preocupante. Para quienes tienen las condiciones aseguradas quizás es triste, pero es violento para quienes no. El término político, llamarlo violencia, es precisamente para minimizar a aquellos que justifican la violencia física como una forma de hacer política. Y entonces usan la palabra violencia en esos términos para poder anular. Y eso no corresponde porque la palabra no significa eso. Eso es lo que estoy haciendo en la precisión. Si me permite decir algo respecto a las opiniones y al papel que juegan las redes sociales en aquello. Yo estoy podrido literalmente de que en cualquier círculo de amistad o incluso familiar haya gente que tenga miedo de hablar. O sea, que mis papás no tengan como la libertad de poder decir yo voto esto, yo voto esto otro, yo opino esto, yo opino esto otro. Porque hay una superioridad moral y que yo la he vivido desde que fui a la universidad a estudiar. Y que todo lo que estoy hablando es en base a la experiencia. Por lo tanto, muy poco discutible es lo que estoy planteando. En la universidad cuando se estudia periodismo, por ejemplo, en cualquier universidad se debate acerca de la vida política, acerca de los planes de país, etcétera, etcétera. Y hay un sesgo evidente de izquierda para la formación de los periodistas en Chile. Y eso lo han dicho transversalmente muchas personas. ¿Dónde? ¿Qué universidad? No te voy a dar nombres. No te voy a dar nombres de universidad porque es una sensación. Es una sensación. Es una sensación que tenemos todos. Estás haciendo una afirmación tú. Una afirmación en base a la experiencia. Por eso te digo que no es discutible. Pero volven. Es que eso da la impresión de que hay universidades que adoctrinan periodistas. ¿No es cierto? Es tu interpretación. Yo te lo... No, hay colegios que adoctrinan. Lo que te estoy diciendo, lo que... ¿Cuál era mi punto? En verdad, el punto es este miedo, que literalmente es un miedo de expresar la opinión en Chile en distintos círculos sociales, con amistades, con amigos, con familiares. Y yo creo que eso... Ya tenemos que parar con eso porque eso es lo que tiene a Chile dividido, digamos. Eso es lo que... Es ese miedo a sacar la... Ese miedo, por ejemplo, a que me decían... ¿Sabes? Tú no te da miedo decir que estuviste en el estallido social y ahora vas por el rechazo. ¿Y por qué me va a dar miedo? ¿Por qué me tendría que dar miedo eso? Si los puntos de vista... He hecho un trabajo reflexivo de todo el periodo que se vivió y he visto cómo se han causado de la peor manera y se ha secuestrado el legítimo malestar de la sociedad chilena en su conjunto, se ha secuestrado por políticas de una trinchera. O sea, literalmente yo creo que los chilenos nos aburrimos de que nos traicionaran, de que traicionaran lo que hablamos en la calle, de que nos traicionaran. O sea, hubo un momento en que uno salía de la casa y ya tenía la certeza que lo estaban cagando. O en el supermercado, o qué sé yo, las colusiones, en las farmacias, los que estudian, los que van a... O sea, los que... Bueno, el desfalco de carabineros, el desfalco del ejército, las platas políticas... Y la gente se aburrió de eso. Pones un pie fuera de tu casa y tú tienes la sensación de que te están cagando. Obviamente hubo un estallido social, fui parte de eso, pero lo he dicho en los videos que he subido a redes sociales. Nunca jamás escuché un grito por la nueva constitución. Nunca, nunca, jamás escuché un grito. Ahora, habían carteles de asamblea constituyente, déjame terminar. Habían carteles de asamblea constituyente, pero eran los menos. Lo que más había ahí, el grito que más había era... Chile despertó, Chile se cansó del abuso, Chile se cansó de que nos pisotearan, Chile se cansó de que nos mintieran en la cara. ¿Y qué te puedo decir? O sea, tener miedo... ¿Por qué uno va a tener miedo de decir eso? Si en verdad eso es lo que se vive ahí en la calle, eso es lo que se vivió ahí en... Cristian. Gracias Gonzalo. Yo creo primero que la polarización se vive en ambas veredas. Y eso es una realidad y hay que sumirlos. Estamos de acuerdo. Y ahí estamos de acuerdo con Gabriel. Pero sin embargo, quiero hacer... Hay sectores que están muy polarizados y que son muy fanáticos. Quiero hacer un pequeño paréntesis. O sea, porque se habla mucho de subir el nivel, pero para poder subir el nivel hay que hablar con argumentos. Y para poder hablar con argumentos hay que dejar fuera lo que se conoce como la falacia argumentativa. Y lamentablemente yo sigo el programa este desde un inicio, sin filtro, y lamentablemente el panel del frente suele caer muchas veces en falacia argumentativa. La más común, la más recurrente, la pendiente resbalaiza. Dicen que de un punto A va a suceder un punto B, y luego un punto C y un punto D. Pero nunca logran demostrar el nexo causal en ninguno de esos puntos. Y por tanto el silogismo no se demuestra. Y por tanto cuando hablamos con falacia lo que estamos haciendo finalmente a las personas es mentirles. Y cuando les mentimos no les estamos informando... ¿Pero cómo qué falacia? ¿Usted podría decir que... La pendiente resbalaiza, que de un punto A va a suceder un punto B. Pero deme un caso concreto donde Orrego o Mervilá hayan dicho alguna falacia. Por ejemplo, cuando demonizan lo que sucede con los escaños reservados. ¿Cuál es el gran argumento en contra de los escaños reservados? Quisiera preguntarlo, no es retórico. ¿Cuál es el gran argumento en contra de los escaños reservados? Pancho Orrego, responde usted. ¿Tengo que responder eso? Sí, respóndelo por favor. Sobre representación. Nuevamente. Para devolver el punto, quiero saber la respuesta. Es que me gustaría hablar de varios temas antes. Pero ayúdame con esa respuesta. No, voy a partir por donde quiero partir. Lo primero es que a mí me tocó crecer en un Chile democrático. Me tocó crecer en un país desde el 90 en adelante. Donde la derecha y la concertación se disputaban los espacios políticos en un ánimo siempre de establecer el bien común. Era una cuestión que movía a los políticos estos últimos 30 años. Y por algo estos últimos 30 años tenemos la política que tenemos y tenemos los índices de desarrollo que tenemos. Me tocó también hacer política en la universidad. Ser dirigente estudiantil durante mis 5 años de carrera. Donde el Frente Amplio irrumpió con mucha fuerza y donde los espacios políticos en el interior de la universidad se agudizaban bastante. Y se tildaba todo el que no pensaba como ellos de un facho reconche pa 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 pa. Eso es habitual en la universidad y eso todos los que pasamos por política universitaria lo sabemos. Esa política que se fue construyendo en la universidad saltó a la política nacional por allá por el año 2012. Básicamente con la interrupción de Giorgio Jackson, Gabriel Boric, Camila Vallejo y Carlos Cariola en la primera elección parlamentaria. Y con el paso de este último tiempo lo que hemos visto es una agudización de las contradicciones propias de la hegemonía del marxismo cultural. Eso también es un hecho de la causa y que lo vimos también en el año 2019 con todo lo que es el estallido social. Y esta descalificación personal entre los buenos y los malos, los unos y los otros, los empresarios y los trabajadores. Agudizar contradicciones. Yo creo que el proceso que estamos viviendo ahora, el proceso, el proceso, el proceso, el proceso. ¿Puedo terminar? Porque yo no me torpio a nadie. No, claro, pero te pregunto. ¿Cuál es la descalificación si hay una realidad concreta? Porque quiero terminar. Déjelo terminar, déjelo terminar. Entonces tenemos una hora y media. Y en esa articulación de fuerzas que se está dando a nivel de política nacional del año 2019 en adelante, yo siento que todos perdimos un poquito el foco, nos volvimos un poquito locos. se apodizaron mucho las contradicciones y se polarizó el país. Yo creo que la oportunidad que tenía la Convención Constitucional y todo este proceso respecto del cual yo en un principio desconfiaba y he ido cambiando mi postura respecto a la necesidad de tener un texto que nos aglutina a todos, era la oportunidad de construir efectivamente esa casa de todos, esa casa que fuera la casa común. Esa oportunidad se perdió, el proceso fracasó en su conjunto y yo siento que ahora lo que tiene que hacer la política es abrir espacios a nuevos jugadores. Y para que la política le abra espacios a nuevos jugadores es muy relevante que existan espacios como este de Sin Filtro donde cabros que vienen del TikTok, que vengan dirigentes universitarios, dirigentes de los trabajadores, gente que venía de programas de televisión, cientistas políticos, historiadores, tengan el espacio de debate con alturas de mira como corresponde. Nosotros hemos visto este último tiempo por parte de la prueba y aquí voy a rebatirte directamente tu argumentación, amigo mío, un intento sistemático por tildar a todo el que no piensa como ustedes de mentirosos. Yo no he dicho eso. Y esa falacia domina la hemos visto pero ya de forma reiterada, yo he sido objeto de ella de forma ya brutal. Cuando nosotros realizamos una interpretación del texto constitucional. Y respecto a la pregunta que tú me realizas, que es una muy buena pregunta, que es un tema y una tesis que yo he sostenido en este programa de forma sistemática, esta constitución lo que está realizando, amigo mío, es establecer catálogos diferenciados de derechos entre personas dependiendo de su origen étnico. Eso implica que los catálogos de derechos, en la medida que no son ejercidos por todos nosotros, compadre, por todos nosotros, dejan de ser derechos y pasan a ser privilegios. Cuando yo establezco caños reservados en favor de determinadas personas y ni siquiera me preocupo del porcentaje de votos que va a tener ese cubo en particular, sino que los establezco como cubos de resultados, vale decir, por sobre los 155 miembros eventuales del Congreso de Diputados y Diputadas, tú pierdes un principio básico, amigo mío, de la democracia liberal representativa, que es la igualdad ante la ley. Cuando tú votos dejas de valer lo mismo que el mío, estamos viendo una diferenciación. Y en una democracia donde somos todos iguales frente a la ley, la principal herramienta política que tiene una persona para poder hacer una contability respecto de sus parlamentarios, respecto de sus autoridades, es básicamente el voto, amigo mío. Un voto, una persona. Es nuestra principal herramienta. Una persona, una persona, un voto. Eso es democracia básica. Pancho, quiero que te responda Cristian. Te equivoca, Pancho, simplemente porque lo que dice es una afirmación gratuita, dado que, y acá lo voy a responder con un gran ejemplo, que de nuevo creo que me respondan. Entonces, ¿por qué si supone que una persona un voto? ¿Por qué defienden tanto el Senado? ¿Donde un senador de Aysén, por ejemplo, tiene 10.000 votos y sale electo, pero un senador en la región metropolitana necesita 400.000 votos para ser electo? Entonces, ¿por qué defienden tanto el Senado? ¿Acaso no se aplica tampoco eso de una persona un voto? No. ¿Por qué? Eso se llama acción positiva. Lo mismo que estamos haciendo con los calles. Acción positiva. Hay una diferencia sustantiva. Lo que ha hecho este proyecto constitucional es, creo, una de las cosas más graves que puede hacer un proyecto constitucional, que es eliminar la esencia de la democracia liberal, que es que toda persona es igual ante la ley y, por lo tanto, una persona un voto. ¿Y por qué con el Senado no ocurre? Si me dejas terminar, por favor, porque te estoy respondiendo tu pregunta. Entonces, si tú me dejas terminar, yo puedo responderla. Por lo tanto, cuando se establece plurinacionalidad, yo no estoy en contra de la multiculturalidad, ni en contra del multilingüismo, ni en contra del reconocimiento de los pueblos indígenas, pero cuando se reconoce sistemas de justicia distintos, cuando se reconocen escaños reservados en todos los órganos consejiles de elección popular, cuando se reconoce que a los indígenas, a los pueblos originarios, tiene que hacerse con un sulta consentimiento previo, libre e informado antes de la decisión respecto de sus derechos, lo que se está haciendo es que se está poniendo a los chilenos en primero y en segundo lugar. Y esto te lo puede decir cualquier persona que lo siente. ¿Cómo se va a resolver el tema, por ejemplo, de la restitución de tierra? Se habla de restitución, no se habla de expropiación. Por algo se habla de restitución. Es una disposición transitoria en un consejo que le aconsejará al presidente de la República, a este, durante un año, prorrogable por dos, a recorrer el país para poder determinar dónde se tienen que restituir tierras. Los neozelandeses han entendido que la restitución de tierras siempre tiene que ser sobre tierras estatales. ¿Y por qué? Por una razón, por una razón muy simple. Porque cuando tú le quitas la tierra a alguien, generas un problema adicional. El Senado de la República, el lugar donde por 200 años, por 200 años de historia republicana, el mismo lugar donde Salvador Allende fue dos veces presidente del Senado, el mismo lugar donde Pablo Neruda respondió el yo acuso ante la ley maldita de Gabriel González Videla, es el lugar que tiene una representación de la cantidad de senadores necesarios que es muy distinto a tener escaños reservados. Ustedes están tratando de volver a lo que la Constitución de 1980 tenía para los escaños reservados de los senadores designados. No respondiste por qué un voto a una persona que en el Senado no corresponde. A tener personas que por su condición o por su nacionalidad, lo que es más grave, esta Constitución nos está dando, le está dando a Chile, está comprándole a Chile un problema que es un problema en todas partes del mundo. Donde existe el nacionalismo, existen problemas. Donde existe el nacionalismo, existe división. Eso está pasando con este texto constitucional. Chile es un país de vocación mestiza, es un Chile de vocación criolla, es un Chile que está compuesto por los pueblos originarios y por aquellos que llegaron después. Y todos somos mezcla de aquello. Y lo que estamos haciendo aquí es comprar un nacionalismo traído desde Europa, traído desde el neoconstitucionalismo latinoamericano, traído de Álvaro García Linera, que tiene a algunos de sus compañeros sentados en la moneda hasta ahora y lo estamos trayendo para comprarnos un nacionalismo que lo único que va a hacer con Chile es un problema. No va a ayudar en nada. Pregúntense, pregúntense, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron los escaños reservados en la convención constituyente? ¿Cómo se contestaron? Yo siempre voy a seguir sin responderte a ti. ¿Por qué un voto no es lo mismo que una persona un voto para el Senado? La idea no es hacer monólogo. Yo respeto mucho, tú sabes, tu libertad de expresión y tu derecho, pero si podemos establecer una conversación, ojalá no solo partir de animaciones retóricas, sino que las contrastemos con el texto. René, lo que estoy diciendo es que él quiere que yo le conteste una pregunta, se la contesté, pero él quiere que yo se la conteste como él quiere. Es que no dices por qué una persona un voto, cuando hablamos del Senado una persona un voto no se sigue y tú no me has respondido por qué, en ese caso no corresponde. No sigue tú. Porque hay sistemas electorales de la organización positiva en todas partes del mundo. También Cristóbal. A mí, yo escucho la intervención de aquí, la bolera muy bonita, aparece frente a Splista, Pancho hoy día. Pero escucho la intervención de Pancho y me da la impresión de que no hubiera pasado nada estos últimos 10 años en este país. O sea, se habla como de la época de la concertación como si todo hubiera sido muy bonito. Efectivamente, la concertación hizo cosas positivas. O sea, bajamos la pobreza de cuánto, un 40% o un 10% o sea, pero tú estarás de acuerdo conmigo, Gabriel, cuán difícil durante la época de la concertación hacer reformas políticas porque la política estaba secuestrada. Porque la Constitución Política de la República impuesta a sangre y fuego por Pinochet y sus cómplices que no solamente fueron militares sino que también fue un sector político al cual hoy día Pancho Rego ayeres esas reformas fueron imposibles las reformas que eran necesarias debido a las trabas que establecían. Pero eso no lo voy a discutir. Por eso te digo. Por lo que costó llevar a la febrera yo estoy diciendo fui parte de los plenos del 2005 y no te... Tú concordarás conmigo con eso. Yo estoy diciendo que Pancho y Día plantea que no existe un conflicto en Chile. O sea, hoy día hay sectores... Hoy día hay sectores... Hoy día hay sectores... Hoy día hay sectores... Hoy día hay sectores políticos... Hoy día hay sectores políticos... ¿Puedo terminar mi intervención? Sí, termine ahí. Porque está bien, está bien. Yo no estoy mentir. Porque yo nunca dije eso. Yo no estoy mentiendo. Yo no estoy mentiendo respecto a lo que estoy diciendo. Yo no escuché que Pancho y Día lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo... No, tú dijiste que no existió ningún conflicto. Tú hiciste política durante los años de la concertación y parece que había grandes acuerdos. Grande acuerdos. Eso dijiste tú. Había acuerdos, pues. Esos grandes acuerdos y las reformas que eran necesarias que nos derivaron en la crisis que tuvimos en el año 2019 no se pudieron hacer precisamente por las trabas que establecía la Constitución. Pero de la Constitución quedó un 23%. Y precisamente este proceso que se ha planteado como un acuerdo político. Porque yo está bien, estoy de acuerdo contigo también. ¿Cuál era tu nombre? Disculpa. Seba, estoy de acuerdo contigo que tú sales de tu casa y dices uy, me están cagando por todos lados. Ahora el tema es cómo nosotros institucionalizamos ese conflicto porque países que han tenido estallidos sociales como los que nosotros tuvimos han terminado en golpes de Estado, han terminado en dictaduras. En cambio nosotros de manera muy ejemplar para el resto del mundo terminamos institucionalizando un conflicto y teniendo un proceso constituyente que ojo, aquí se dice que hay polarización. Un 80% de los chilenos estuvo a favor de la prueba para ese proceso constitucional. Ese es el primer plano de la discusión. Hay un segundo plano respecto a los escaños reservados. A mí me parece que también es desconocer un conflicto que se viene dando hace 200 años cuando se dice que es un privilegio para los pueblos indígenas. ¿Cuál es la región más pobre vivida? La Araucanía y por qué es la región más pobre. No es Baladí que sea una región con alta presencia y no. Yo creo que cae en un error para un montón. Solamente para terminar, precisamente el ejemplo que tuviste, querido Gabriel, el de Nueva Zelanda, los Nuevo Zelandes tienen escaños reservados. No, ellos los plantean precisamente... No los plantean uno, uno. Ellos precisamente lo establecen proporcionalmente a la cantidad que... ¿Cuántos serían? ¿Cuántos escaños reservados tienen los Nuevo Zelandes? Pero además... Bueno, dice el tema de la Araucanía a mí me llama la atención. Es como que además el Frente Amplio no gobernara. Hoy día tenemos una cantidad de atentados por medio impresionante. Tenemos un estado de excepción constitucional que el gobierno no se atreve a aplicar que además la nueva constitución elimina. Porque vamos a llegar por lo menos a eso que no es una falacia porque aquí se discutió en algún minuto. Y resulta que Héctor Yaitul, la CAM, dicen que esta constitución no les importa nada. Pero cuando la política se ha hecho haciendo caso a las minorías. No les importa nada. No les importa nada. No, ya lo extremo. No solo la dictadura. Yo estoy diciendo que sea... Además, perdón, yo no he ocupado la palabra privilegio. Yo he ocupado... O sea, aquí quien está sentado dijo que es privilegio. Privilegio es algo entregoado por el lado. Pero yo no he dicho la palabra privilegio. Yo usé la palabra de un país diverso que no necesita afirmación positiva para poder ser representado de la manera correcta. La senadora más votada de este país es una trabajadora que quedó sin cara producto del estallido social y de las violaciones a los derechos humanos de carabineros. No me vengan a decir no me vengan a decir que Fabiola Campillay fue producto de corpesca que fue producto del financiamiento de venta. Fabiola Campillay llegó al Senado sin ninguna afirmación positiva. lo hizo por ser una mujer por representar sus ideas y por lo tanto los pueblos originarios que por lo demás fueron incorporados en la constitución para ser parte como escaño reservado por la derecha. Fabiola Campillay llegó violentada reprimida por los sectores que ustedes representan y hoy día levantan una campaña. digo así por la violencia policial las mismas que fortalecen las ideas del rechazo y mira quiero decirte algo tú hablas de la diversidad de la necesidad de la diversidad pero te opones incluso a que se imprima la propuesta de la nueva constitución con un discurso pseudoambientalista hablas de diversidad y te opones incluso a la impresión para que la gente pueda leer la nueva constitución. Te puedo aceptar cualquier cosa pero no que cuestiones mi compromiso irrestricto con los derechos humanos. Yo defendí fui uno de los abogados defensores de la causa de Jeca Enegme yo me he juzgado por los derechos humanos en este país por el reconocimiento de las minorías de los mismos que levantan la idea de la represión policial y que dejaron sin discusión por el reconocimiento de las minorías LGTB y René sabe muy bien que la primera vez que se hizo una bandera LGTBI en una comuna de Chile fue gracias a mí en Providencia donde salieron a la lucha de los que son parte de la diversidad sexual la diversidad sexual no tiene nada que agradecerte a ti es parte de una movilización de un movimiento que ha sido excluido de manera permanente discriminado no te tiene por qué agradecer a ti quienes son parte de la diversidad sexual la bandera lo único que tienen que agradecer esa bandera son quienes han perdido la vida a partir de la xenofobia a partir de la discriminación sexual no te voy a decir muteame muteame un poco muteame un poco bájame bájame los micrófonos agradezco la pasión agradezco la energía agradezco la energía de usted Magdalena Mervilá yo solo yo solo yo solo muchachos espérese René aguanta un poco quiero que termine escúchame muchachos 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 muteame 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 un poco recuerde arroba arroba sin filtro guión bajo tv en toda nuestra plataforma inversión global amigos ya ok compres una casa en Estados Unidos 25 mil dólares 750 mil pesos de renta ok ya aguanteme un poquito muchachos a ver espérese 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 René René escúchame por eso René por eso quiero calmar la conversación por eso quiero calmar la conversación vamos a hacer lo siguiente termina Gabriel voy con Joseph René y Magdalena vale lo hacemos así ok vamos Gabriel vamos ¿sabes lo que pasa? que esta es la demostración de lo que decimos cuando la izquierda se convirtió en lo que se convirtió en una izquierda que se fue a una orilla y nos está hablando de todo ¿sabes? y nos está hablando de todo ¿tú sabes? ¿tú sabes? ¿qué sector puedo terminar? René dijimos que no hagamos René te pido por favor es que puedo terminar pero ella para poder hacer el programa René si fue contigo René yo fui parte de los gobiernos de la concertación no me puede venir a decir que yo fui parte de aquellos que reprimió a Fabiola Campillay eso fue lo que dijo no yo no te dije eso yo te dije que tú estás en la vereda del rechazo los que legitiman la represión policial los mismos que dejaron sin visión a Fabiola Campillay y además te digo esto es claro yo no te digo que tú eres parte de aquellos sino que hoy ya estás yo te digo esto tú estás en parte de la vereda del rechazo aquellos que legitiman la violencia de la represión policial lo mismo la misma represión policial que dejó sin visión a Fabiola Campillay y además tienes una actitud pedante porque dices que la diversidad sexual tiene que agradecerte a ti su bandera yo lo que te digo deja de ser menos pedante y la diversidad sexual no tiene nada que agradecerte a ti lo que tiene que agradecer quienes son parte de la diversidad sexual es sus años de historia de movilización de exclusión de xenofobia de homofobia que hasta el día de hoy tiene a decenas de compañeros de la diversidad sexual incluso asesinados Samudio es parte de la vereda que tú también defiendes a partir del rechazo estás en el rechazo el rechazo es toda esa no, no, no yo conozco mucha gente del rechazo y que respeta la minoría y que no tiene nada que ver con la violación de derechos humanos y que no tiene nada que ver con Samudio y que no tiene nada que ver con eso perdóname lo que pasa es que hay unas generalizaciones que no se pueden aceptar ni menos a grito pelado digamos a mí me enoja esa pedantería de la diversidad sexual yo te lo entiendo pero tú ni siquiera estás claramente por el apruebo y eres de posición a Boric y cuál es el problema que uno tenga crítica ninguno ninguno uno tiene la posibilidad de criticar o no puedo tener posibilidad de criticar no sé si puedo muchachos no me diría el equipo no me diría el equipo por favor no, no, es que no sé si puedo hablar porque lo que pasa es que aquí se habla de un panel como si fuera un sector homogéneo y se repite la palabra ustedes en un afán en un afán confrontacional que no entiendo la verdad pero acá se me acaba abusando de un violador de los derechos humanos perdón, no sé si puedo hablar en abril René, por favor, hable y acá hay un afán confrontacional que yo no entiendo ¿no es cierto? en una búsqueda de una pluralización que la gente en la casa no comparte la gente está preocupada de sus vidas de sus cosas perdona, ¿puedo hablar? y aquí tenemos distintos pensamientos que hay una representante de un sector de los trabajadores revolucionarios que no cree que esté de oposición a Boric y ya no está por el aprueba hasta el momento ¿no es cierto? aquí estamos hablando desde otras perspectivas y si no generamos una señal de tolerancia y de respeto por las opiniones de los demás la verdad es que la señal que mandamos es tóxica es tóxica y yo no voy a participar pero comparte conmigo no sé si puedo hablar Gabriel perdón Gabriel perdona tú me dijiste que me respetaban mucho ¿me puedes dejar hablar? por favor porque yo no voy a gritar como tú déjame terminar yo trato de ser respetuoso ¿ok? a veces ya en este momento lo estoy diciendo René, por favor no, no, no es que de verdad es que de verdad o hablamos de lo que la gente está esperando que hablemos en la casa que es la nueva constitución que yo estoy listo para leer el capítulo 1 que no lo hemos leído fíjate desde que empezamos el programa y empezar el debate y fomentar una falsa idea de polarización que la gente que nos mira no siente en absoluto porque aquí lo que hay es una barra brava que alienta el YouTube el chat en el YouTube en el YouTube en este momento y en redes sociales pero la gente en la casa la gente en la casa quiere votar informadamente porque está preocupada de su futuro porque siente que hay incertidumbre y quiere ver cómo la nueva constitución le va a ayudar a vivir en un país mejor ¿no es cierto? a eso es lo que yo vine aquí a apoyar no vengo aquí a hablar sobre la trayectoria de tal o cual abogado ni a conocer los pensamientos entre vosotros y pido y pido que si vamos perdón 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 no he terminado y pido que si vamos a conversar lo hagamos con argumentos que es un poco lo que entiendo lo que apuntaba Cristian absolutamente yo lo voy a decir con toda la calma del mundo pero cuando yo dije al principio de que no había que de alguna manera la libertad de opinión estaba en jaque es precisamente esto es más poner rótula de alguna manera que suponen que tú eres parte de algo y que por lo tanto tú no puedes rechazar porque eso significa muchas cosas rechazar implica por muchas razones principalmente porque el texto es malo punto las razones que tendrá uno para rechazar son una las razones que tendrá otro para rechazar son otra pero simplemente aquí lo que estamos juzgando es el texto y por lo tanto aquí venir a atribuirse cosas y que tú no puedes decir porque tú eres y porque tú vienes es más eso supone no aceptar de que existe un otro de que piensa distinto que tú y que de alguna manera también puede tener algo válido no partir de la humildad no partir de la humildad de puedo estar en algo equivocado y el del frente tal vez puede tener un punto yo no creo que aquí particularmente Joseph vino a conversar ella vino básicamente como atacar y anular y eso es lo que yo decía anular al otro por ser quien es por ser de donde viene por tener el pelo de una forma por vestirse de otra por ser es más eso que ella misma reivindica respecto a la minoría la minoría mínima es la persona y aquí al frente hay personas que tienen opiniones que pueden ser tan legítimas como la tuya yo quería dar un dato en primer lugar estuve confirmando el dato y efectivamente en Nueva Zelanda son 7 escaños reservados para pueblos indígenas de 120 parlamentarios en una asamblea unicameral eso en primer lugar yo en segundo lugar creo que efectivamente es importante tener un debate respetuoso y por eso no les voy a decir mentirosos porque el dato que tiraron recién pero sí creo que es importante tener un debate que está a la altura de miras o a la altura del momento porque vamos a tener que ponernos de acuerdo en lo que viene o sea y eso también lo decía hoy día el presidente del senado en su cuenta pública lo que dijo el presidente Gabriel Boric esta polémica declaración no es una innovación es algo que está de hecho incluso en el texto o sea gana el apruebo vamos a tener que ponernos de acuerdo respecto a cuáles son las medidas que se tienen que impulsar en el Congreso Nacional para implementar la nueva constitución y también reformar lo que se tenga que conformar y en caso de que gane el rechazo también vamos a tener que ponernos de acuerdo respecto a cuál va a ser la manera en que vamos a retomar el proceso constituyente porque la ciudadanía ya tomó una definición el 80% de las personas quiere una nueva constitución y dijo también que quería una convención constitucional no una comisión de expertos no quería que se tomara en el Congreso la decisión sino que fuera una convención constitucional ese es el camino por el cual nos vamos a tener que guardar tengo declaraciones de la senadora Jimena Rincón sobre los cuatro séptimos hoy hay votación hoy hay votación Jimena viene la próxima semana el Partido Socialista quiso subir la apuesta eliminar los supracuorum y Pancho Reguayer contigo pero necesito escuchar primero las declaraciones de la senadora Jimena Rincón creemos que es importante dar pasos contundentes para avanzar en garantizar tener una buena nueva constitución y para eso es fundamental contar con esta rebaja de quorums el presidente de la república nos ha dicho que nos pongamos en todos los escenarios y eso es lo que hemos hecho eso es lo que corresponde desde la política y además el día de ayer desde el gobierno se han manifestado a favor de que avancemos en este proyecto de ley y además en el de rebaja de los quorums en materia de leyes orgánicas que han presentado los colegas del Partido Socialista querida pandilla que me acompaña el día de hoy tenemos invitados de distintos sectores de distintas profesiones de distintos lugares lo cual me encanta tenemos tiktoker tenemos una persona que representa cierto agente de los trabajadores auxiliares de aseo me encanta la verdad la diversidad de gente que hay en este programa y uno de los temas que me imagino yo que todos estamos pensando en este momento es cual va a ser el plan B que vamos a tener que bancarnos los chilenos porque porque el 5 de septiembre algo va a pasar acá y ponme la placa a ver tengo el twitter de Freddy Stock tiene el de Freddy Stock o no? te sorprendí con esa pedida pensaste que te iba a pedir otra cosa pero no vamos con el de Freddy Stock a ver ahí está arroa Freddy Stock él ya no está por leyendo con la diputada ¿no? ¿no? ¿cierto? salta ahí salta ahí salta ahí ya la idea de que una constitución sea ideada por expertos entre comillas tiene tufo clasista y discriminatorio bajo este mismo argumento los parlamentos debieran integrarse solo por legisladores expertos en cada proyecto de ley a tratar absurdo Mancho Rego y después vuelvo contigo Mancho Rego ¿cuál es el plan B? ¿qué es lo que va a pasar el 5 de septiembre y cuál debe ser el camino ideal para los chilenos? yo creo que las declaraciones de Jimena Rincón y en particular los dos boletines tres boletines presentados en el Congreso que lo que están buscando es modificar los coros de la constitución actual a fin de habilitar esta tercera vía en los términos que ésta sea dan cuenta de que el rechazo no es de un sector político y ese es un consejo que yo les doy a mis amigos del frente del apruebo apruebo reflexión no sé cuál sea la categoría pero es un consejo que yo les doy de todo corazón de que el rechazo es mucho más que la derecha el rechazo es mucho más que el centro y el rechazo es mucho más que la centroizquierda el rechazo hoy en día se articula como un proyecto de sentido común donde lo que están haciendo los senadores en este caso tanto el Partido Socialista como la democracia cristiana es habilitar un proceso para dotarnos de un texto constitucional que sea un buen texto constitucional yo soy de aquellas personas y les voy a ser bien sinceros soy de aquellas personas que en un principio defendía con uñas y dientes la constitución actual porque contaba que las ideas que tenían tenían que ser mantenidas porque eran las que daban estabilidad macroeconómica y social a nuestro país la gente habló y habló en un plebiscito de entrada yo como político me tengo que hacer cargo de ese hablamiento de la sociedad chilena y eso implica habilitar un proceso donde tengamos la posibilidad de dotarnos de un texto constitucional y un texto constitucional bien hecho yo puedo cambiar mi opinión yo tengo el derecho en democracia de ir adecuándome a los tiempos yo creo hoy en día que la constitución actual no tiene legitimidad social y por más que yo me saque la cresta trabajando para decirle a la gente que es una buena constitución esta constitución la gente no me la quiere y lamentablemente yo puedo dar mil charlas por todo el país y la gente me dice queremos cambio igual Pancho no queremos esta constitución que nos propone la convención porque es un mal texto que nos divide que nos segrega que nos diferencia que establece privilegios yo si lo digo y me hago cargo de eso queremos una nueva buena constitución que mira el Chile del siglo XXI y lo que estamos viendo con estos proyectos en particular de Jimena Rincón por ahí también un proyecto de Ricardo Lagos Weber más un proyecto del otro lote del Partido Socialista que es Elizalde y compañía que se terminan refundiendo es súper simple bajemos los coros a cuatro séptimos de forma transversal metámonos en las leyes orgánicas constitucionales en las leyes interpretativas de la constitución y tenémoslo a todas leyes de coros calificados para la gente que está en su casa leyes de coros calificados 50% más uno de senadores y diputados termino amigo termino no voy más allá de eso y yo quiero hacer un punto que ya es un punto político en esta intervención donde yo lo he dejado todo explayarse y efectivamente hoy día no he interrumpido casi nada y yo me voy a hacer cargo de la mochila que carga mi sector político porque efectivamente mi sector político que es la derecha que no es la izquierda o la centro izquierda de Gabriel mi sector político y mi casa es la centro derecha y ustedes lo saben es renovación nacional y yo me tengo que hacer cargo como nueva generación de habilitarle a la ciudadanía una derecha nueva una derecha renovada una derecha que impulse con todo la inco posible una defensa irrestricta pero compadre es que irrestricta a los derechos humanos yo no voy a cargar con ninguna de las mochilas anteriores porque lo que yo tengo que hacer no solamente cargar con la mochila lo que a mí me corresponde como joven dirigente de mi sector es abrir los espacios a nuevos liderazgos que vengan a renovar esa derecha yo no tengo nada que ver con Pinochet yo no tengo nada que ver con la dictadura yo no tengo nada que ver con los gobiernos de los primeros 20 años porque compadre tenía 10 años yo vengo a representar una nueva generación en política que es la generación de la derecha que está abierta a los cambios sociales que se la juega por una economía social de mercado y que tiene un solo objetivo en mente uno el 10 común ¿Quién es lo que nos mueve? Cristian plan B 5 de septiembre la gente ya la gente ya no sabe qué va a pasar porque algunos dicen vamos todos de nuevo Topón y Topón vamos todos de nuevo otro comité de expertos otro mixto si tenemos encuestas vamos aterrizando encuestas y tengo uno de PP out también guardadito tengame el de PP out por ahí Cristian Cristian partir diciendo a quienes nos están escuchando que los cuatro séptimos son en realidad una trampa un espantapájaro o en simple un espejismo en realidad porque no va a resolver nada de manera mágica y automática sigue siendo un quórum alto y no solo eso sino que va a requerirse ese quórum para todas y cada una de las reformas que está planeando hacer la derecha porque la derecha no habla de 10 puntos donde no va a ser solamente una reforma que va a entrar al Congreso van a ser varias hay que entender que en cada uno de esos ejercicios legislativos se va a requerir tiempo se va a requerir bastante voluntad por así decirlo para poder hablar con los otros legisladores y cruzar la vereda para conseguir esos votos y eso va a tomar bastante en vez de ir una por una a esta reforma y esperar todo ese tiempo que suceda podemos aprobar hoy y ese es el camino Gabriel un poquito que quiere respetar simplemente sin dejar pasar que cuando uno nombra a Fabiola Campilla y uno es violador de derechos humanos porque se sienta con gente en rechazo cosa que me parece absolutamente irrisoria porque el rechazo por eso mismo es transversal y por eso mismo la izquierda acusa a quienes mirando el texto y dándonos cuenta que el texto es malo estamos disponibles a rechazar por eso te interrumpí a tanto René perdona que lo haya hecho pero no era mi intención lo que si creo es que uno merece después de una historia no ser acusado o violador a los derechos humanos eso es todo y respecto al plan B quiero decir una cosa respecto al plan B si hay algo en lo que estamos yo creo que meridianamente de acuerdo y por eso se habla del aprobar para reformar y el rechazar para reformar es que la constitución es mala el proyecto es malo porque si no estaríamos hablando de reformar Cristian habla de los cuatro séptimos dice que los cuatro séptimos son un espejismo bueno yo quiero decirle a la gente en la casa que los mismos cuatro séptimos que está pidiendo la senadora Rincón el senador Walker parejo llevar a las leyes orgánicas constitucionales al 50% que está pidiendo el partido socialista los cuatro séptimos son exactamente los mismos cuatro séptimos que se requieren para modificar el proyecto de constitución que tiene René en sus manos más plebiscitos por lo tanto veamos cuál es más simple ahora por último respecto a la comisión de expertos yo no soy partidario de eso como tampoco soy partidario de los arranques del presidente Boric de decir cuál es el camino porque perdón el capítulo 15 establece bien claritas fechas por lo tanto no son normas permanentes son normas más bien de carácter transitorio aunque estén puestas en zonas permanentes lo que sí creo es que la modalidad para definir este tema tiene que volver al Congreso y tiene que ser el Congreso que le ofrezca a la ciudadanía alternativas y no creo en la comisión de expertos no creo en la comisión de expertos creo quizá en una convención constitucional más acotada quizá una convención ciudadano más experto no sé hay mil opciones yo estoy abierto a todas las opciones no me cierro a ninguna René escuchemos a nuestro invitado Sastián y después contigo cuando se encauzó institucionalmente el estallido social a través de un plebiscito y una nueva constitución me da la sensación esto yo todo lo hablo desde la sensación de que se vive en las calles conversando con mi familia con mis vecinos con mis amigos es que es como que ganaron el partido con el 78-22 es como que se olvidaron que los chilenos estábamos pendientes porque esto yo no me acuerdo de 10 años atrás que en mi casa se conversara de política o con los amigos se conversara de política esto nace a raíz de que nos dimos cuenta que los políticos estaban haciendo mal la pega entonces ahora tenemos que estar pendientes de todo lo que se vota tenemos que estar pendientes de todas las contradicciones de que en financia por todo lo que había hablado anteriormente entonces nosotros estuvimos pendientes todos los chilenos estuvimos pendientes desde el día 1 desde el día 1 ahí en el centro y es que era una cosa es que sea chistoso en el estallido social con 20.000 personas andar con un corpóreo de dinosaurio y otra muy diferente es que ese mismo corpóreo entre a una instancia institucional entonces todas esas cosas nosotros las vimos las fuimos mirando en la casa las conversamos con amigos nos mandamos whatsapp se transformaban en stickers entonces nos merecemos nos merecemos una constitución como el país que somos o sea la gente de Chile es hermosa de Arica a Punta Arenas la gente de Chile es increíble y nosotros nos merecemos una buena constitución nosotros nos merecemos que los políticos que están a cargo de esto y los nuevos políticos de la nueva de la nueva camada o sea de la nueva camada que son convencionales pero en verdad son nuevos políticos porque actuaron de la misma manera ellos juraron y por las declaraciones que vinieron después uno se da cuenta estos locos pensaron que ganaron el partido 78-22 y está todo cerrado y hubo gente que votamos por el apruebo voté por el apruebo obviamente confiando en eso y hubo gente de derecha que votó por el apruebo pero esto fue una oportunidad como tú bien lo dijiste esto fue una oportunidad y las oportunidades se toman se aprovechan o se desaprovechan y en este momento la desaprovecharon los convencionales la desaprovecharon pero a rajatabla no hay más que decir al respecto yo creo que hay un acuerdo de allá y de acá que fue una instancia desaprovechada déjame terminar con esto Gonzalo porque creo que para que se entienda la idea completa aquí todas las cosas que se están planteando le cuestan tiempo a la gente nos cuestan tiempo a los chilenos tiempo que vamos a tener que seguir dos años más tres años más y ese tiempo que estamos perdiendo alguien lo está ganando no, va a tener que estar dos años más haciendo este programa haciendo reforma ese tiempo que estamos perdiendo para agarrar rumbo de nuevo para agarrar rumbo de nuevo como el país que veníamos o sea tengo demasiadas cosas que desean mis abuelos en la condición que crecieron mis abuelos y en la condición que están mis sobrinos hoy día hay un mar de diferencias y eso fue bajo el techo de una constitución que tiene falencia que hoy día está deslegitimada pero que hermano mis sobrinos no conocen la micro y mis tatas andaban a patas a pelar la calle o sea ¿quién puede desconocer eso? esos son hechos nadie está diciendo que esta constitución tiene que mantenerse así como está hay que hacerle cambio obviamente hay que hacerle cambio pero por favor piensen en los chilenos eso es lo único que yo les pido piensen en la gente que quiere trabajar y que ya entendió que para que un país crezca necesita estabilidad y seguridad y sin eso no hay inversión no hay trabajo no hay empleo no hay emprendimiento no hay nada Juan Cristóbal un primer dato que me gustaría aclarar creo que es importante hacer una corrección el proyecto de ley de los senadores socialistas no es el mismo que ha planteado la senadora Rincón porque el proyecto de ley de los senadores socialistas los dos senadores se refundieron pero lo baja no a cuatro séptimos sino que a los quórums que estaban establecidos en la constitución de 1925 que es de mayoría absoluta de 50 dijimos eso no pero lo dijimos entonces dicho eso yo te entendí Pancho que tú habías dicho que el proyecto de los senadores socialistas plantea bajar los quórums a cuatro séptimos y es importante esa precisión ellos complementan con las leyes de buenos calificados dicho eso Pancho a mí me alegra que hayas cambiado opinión primero es que están todos de acuerdo creo que en democracia cualquier persona tiene derecho a cambiarte opinión ahora bien pregúntenle al presidente ahora el presidente todos los días cambia opinión ahora el problema Pancho es yo te podré creer a ti quizás pero yo no sé si le puedo creer a tu sector político porque a tu sector político cuando se necesitó hacer las reformas necesarias para no llegar al estallido social dijeron que no Bachelet planteó un proyecto de nueva constitución y que le dijeron no no es necesario la guardo debajo del cajón entonces por eso es importante es importante para mí aprobar y por qué porque no creo que ese sector político nos dé los dos tercios que se necesita en la constitución actual para poder cambiar para tener un nuevo proceso constitucional ahora también tenemos que ponernos de acuerdo respecto a cuál es el nuevo mecanismo ¿por qué una comisión de expertos no? a mí me gustaría avanzar en ese debate creo que a la comisión de expertos se le da en alguna medida este aire como de objetividad o de que la técnica permitiría tener una mejor constitución en primer lugar lo que hay que decir es que probablemente esos expertos vengan del cuoteo político o sea el PS la URI así es como se llegan a la revolución de la democracia el convencional así es como llegaron a la convención yo comparto contigo ese punto y en segundo lugar creo que la dudar o más bien plantear que necesariamente por tener un doctorado un magíster ser experto en derecho constitucional nos va a llevar a una mejor constitución creo que también es una falacia porque o sea vemos que en esta convención constitucional si es que ustedes están o dicen que es más bien un mal proyecto yo no estoy de acuerdo con eso pero si es un mal proyecto teníamos juristas destacados en ese proceso Juan Cristóbal ok tengo que seguir con el programa pero es muchacho ponme euge muchacho 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 ya van a muteame muteame ya van a poder responderse no la tía Nacha está viva no se ha muerto no está viendo el programa saludos tía no me dejaron hacer el saludo porque dijeron no van a hacer el saludo después van a estar ahí no póngame la gráfica de Pepe Out por favor a ver ahí está arroa Pepe guión bajo out para que lo sigan dicen que Pepe no le erra a una ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés propone cierto en caso de elegir otra convención listas cerradas encabezadas por expertos constitucionalistas podrían ser solo 100 constituyentes elegidos en listas nacionales y con 6 meses de plazo trabajando desde el proyecto rechazado y el de bachelet o sea que les parece la idea a ver con que voy para contestarle el punto que yo creo que una pregunta válida compadre que se hace mucha gente en sus casas si pese a todas las reformas que tenga la constitución y usted amigo como un buen casi abogado ya hijo de bello que yo eso me tiene muy contento sabe que tiene hartas modificaciones 70 leyes modificatorias 270 modificaciones artículo por artículo pero así toda la gente dice por qué les vamos a creer porque está esa sensación en el aire de que la derecha fue la que siempre dijo que no entonces mi compromiso y el compromiso que ha adoptado mi sector político públicamente es poner los votos para la raja de los coros y lo anunciaron todos los dirigentes de mi sector político y si ese compromiso no se cumple amigo mío si ese compromiso no se cumple a gente que no está viendo la casa yo me voy de mi sector político porque creo que es un compromiso que aceptamos nosotros con la ciudadanía sin duda amigo sin duda amigo sin duda amigo sin duda amigo porque tiene un cupo para ti está poniendo la y te pasas para el mesón de acá y por eso no 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 yo puedo renunciar a mi partido político pero jamás puedo renunciar a mis convicciones Agustin Chorchi pero mi compromiso mi compromiso es que los votos de nuestro sector y esto yo lo he conversado con varios dirigentes van a estar para las rebajas de los coros van a estar porque queremos habilitar un segundo proceso que sea un proceso bien elaborado yo ahí voy a tener diferencia y voy a tener diferencia aquí mismo con la gente en mi panel porque yo sí creo que los expertos son muy relevantes dentro de este proceso creo que tenemos que dejar upside al congreso y yo creo que debemos estar todos de acuerdo creo que esa es una cuestión transversal dejar upside al congreso porque la gente hoy en día valora un 4% al congreso entonces acá lo que tenemos que buscar es un mecanismo donde tengamos por un lado experto donde tengamos por otro lado gente electa por la sociedad civil que tenga un plazo definido y que tenga ítems de trabajo muy definidos por eso a mí me interesa mucho la constitución que dejó Michel Bachelet el proyecto que eventualmente se rechaza en esta pasada lo rescatable y bueno que yo considero que tiene la constitución vigente como por ejemplo la protección de la propiedad privada rescatar algunas experiencias internacionales y compromisos de partidos políticos porque los partidos políticos también son muy importantes ítems no la baja concreta pero mira tenemos que apostar a una constitución que tenga derechos económicos sociales y culturales garantizados bajo ciertos parámetros por ejemplo con consagración de libertad de elección perfecto tenemos que avanzar hacia un estado social y democrático de derechos consagrando al mismo tiempo la representación de los cuerpos intermedios mira no le demos la baja pero veamos cuáles son los títulos pero usted es un socialdemócrata tenemos que tener no amigo tenemos que tener un tribunal constitucional que se dedique a ver la supremacía perfecto veamos cuáles son los temas tenemos que regular a nivel constitucional los partidos políticos que este texto no lo hace eso es fundamental fundamental tiene que estar en el listado y así vamos conversando y vamos elaborando encuesta de criterio me ponen encuesta de criterio y voy contigo René y voy contigo René no se me enoje ¿cómo está la mano? no, no, estoy bien estoy bien si estoy esperando hablar hace 10 minutos es que yo me voy a referir a un tema que por eso si quieres sigue adelante pero yo voy a volver a otro tema o sea voy a hablar de un tema y después voy a pasar el tema a ti y me voy a hablar de otra cosa ha monopolizado la palabra al frente ya habla el tiro entonces ya ok que el panel del rechazo ha instalado un argumento más bien una calificación de el texto es malo ¿no es cierto? el texto mal lo repiten lo repiten como si estuvieran en misa ¿no es cierto? pero en realidad en realidad el texto tiene muchos méritos yo quiero rescatar algunos bueno ayer Fouad decía hay cosas buenas y otras cosas malas por supuesto yo quiero rescatar algunos porque por si la gente en la casa todavía no ha leído el texto Chile es un estado social y democrático de derechos muy importante porque ya en el primer artículo en el artículo 1 queda desfondada la constitución del 80 con sus reformas posteriores ese capitalismo no, no, no es un problema de capitalismo es un problema de estado subsidiario el estado subsidiario que deja la iniciativa para que se entienda bien que deja la iniciativa a los privados como hemos vivido estos 42 años ya ¿no es cierto? cede frente a un estado social y democrático de derechos y hay un cambio que es absolutamente fundamental al alma al alma ese es un es un cambio totalmente cualitativo e importante respecto al texto de la constitución del 80 y para mi juicio a mi juicio y lo que estamos aquí por supuesto muy favorable también por supuesto se garantiza el territorio único e indivisible lo cito porque hay gente que repite una cosa con que Bolivia va a hacer no sé qué cosa un poco García Linera está tramando apoderarse de no sé qué región el territorio único el territorio único indivisible la democracia es inclusiva y paritaria muy importante el domingo en una entrevista de televisión el presidente de la UDI señor Macaya senador Macaya no se atrevió no pudo decir la palabra paritaria en la entrevista de tolerancia cero pese a ser reiteradamente interrogado por la periodista en cuestión allí que estaba en el programa es esta que se instala la paridad hombres y mujeres somos iguales cada vez que se está nervioso Macaya claro la paridad la idea de la paridad que él no soporta lo pone muy nervioso claro además el nuevo texto constitucional reconoce valores como la dignidad la libertad levantados claramente en el estallido social y gritados tanto que le pusieron se terminó llamando Plaza Dignidad la Plaza Italia la igualdad sustantiva ¿cómo se llama? se llama Plaza Baquedano Baquedano y Plaza Italia sí, sí Plaza Italia Plaza Italia reconoce reconoce la igualdad sustantiva que es algún concepto muy importante sobre el cual en algún momento podemos volver si hay suficiente calma en el panel para analizarlo y la relación indisoluble con la naturaleza que es algo que nunca se había hablado y también garantiza perdón no, no, no pero si no interrumpió a nadie ¿le falta mucho René? sí, sí, me falta pero Juan no, no, pero si oye si las intervenciones están durando dos minutos y medio o sea respetemos el mismo tiempo garantiza y además el nuevo texto garantiza derechos que ahí no los voy a detallar porque ahí está el texto paralelo con detalle pero podemos volver sobre ello en nuestro programa garantiza por eso derechos nunca antes establecidos en una constitución en nuestro país es decir es un paso adelante muy significativo un paso cualitativo cualitativamente importante para terminar justamente con una constitución que permitió que dio el abrigo ¿cierto? a una serie de abusos como los que estallaba acá nuestro amigo que sentía cada día que salía a la calle entonces ese era 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 ese principio fundamental cambiar ese ese texto de la constitución del 80 y sus reformas posteriores por un texto como este que además fue aprobado por dos tercios en una convención yo lo repito siempre porque es importante porque a veces se habla como desde la trinchera alguien dijo por aquí nada fue 154 convencionales elegidos democráticamente en una elección completamente completamente limpia pero es que es que es importante destacarlo porque pareciera perdona pareciera como que los convencionales las y los convencionales salieron de una de una covacha oscura del infierno porque así lo pone el rechazo no pues fueron elegidos en forma totalmente consciente por la ciudadanía usted señor a señor que no mire la casa y que fue a votar y ellos luego aprobaron cada una de estas normas por dos tercios entonces no hay llegar perdón no hay llegar y descalificar oye no el texto es malo el texto es mal entonces seamos un poquito más rigurosos tengamos un poquito más de respeto por nuestro propio proceso democrático ok muchachos me quedan 10 minutos el programa podemos ser súper rigurosos perdón perdón yo creo que aquí estamos todos de acuerdo y a todos nos encanta esa frase que es una frase cliché y esto lo digo yo a un tinto personal que es cierto es paritario 155 democrático es totalmente nuevo perdón 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 lo que leyó René Naranjo lo que leyó René Naranjo es lo que a mí me parece muy bueno de la Constitución si René aquí el problema no está ahí el problema está cuando yo digo que el texto es malo es que hoy día no estaríamos discutiendo cuál es el plan B si el texto fuera bueno y estaríamos todos aprobándolo por el 80% como fue la entrada pues si no no nos tapemos los ojos frente a la realidad el texto es malo porque tiene un problema en el sistema político corazón de una constitución tiene un problema en el sistema judicial que lo ojo pero yo no he dicho que no haya problema ojo no hemos dicho que no haya problema estoy diciendo que como hay problema tenemos tenemos que reformarlo los cuatro séptimos son una buena una buena salida no son los cuatro séptimos más prelícitos son cuatro séptimos lo que está proponiendo el Congreso sobre lo que decía Rodrigo Valdés yo estoy en desacuerdo con él con las comisiones de expertos creo que lo que aquí hay que hacer es que la ciudadanía tiene que definir cuál es el mejor cuál es el mejor y hay que proponer distintas alternativas tengo la encuesta de criterias Euge ponme la placa de la encuesta de criterias por favor ahí está ¿qué prefieres en caso de que gane la opción rechazo? esta criteria es la última ¿cierto? junio julio 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 dice un 76% dice que se defina un mecanismo para valorar una nueva propuesta constitucional 24% que se mantenga la actual constitución ¿y qué mecanismo qué mecanismo preferirías para elaborar una nueva propuesta constitucional? 66% dice que se designe un comité de expertos eso es lo que dice la encuesta de criterias si yo creo que los expertos están glorificados pero de una manera glorificados glorificados de una manera extrema totalmente están glorificados no hay que olvidar y la gente probablemente lo vaya olvidando pero no hay que olvidar que fueron los expertos los que definieron el alza de los 30 pesos el 19 de octubre fueron los expertos los que encerraron cuatro paredes hicieron la construcción del 80 fueron los expertos los que asesoraron y fueron ministros del segundo gobierno de Piñera en su intento de tecnocracia y ninguna de esas experiencias salieron bien por lo tanto hay que recordarle a la gente que cuando los expertos se hacen cargo no necesariamente las cosas van a salir como algunos plantean hoy día Joseph, usted quería decir algo yo de hecho quería decir algo con respecto a los cuatro séptimos porque se demoraron 30 años 30 años para pasar de una idea de dos tercios a cuatro séptimos y eso no deja de ser una cuestión menor y es en el marco de la desesperación del sector del rechazo para limitar la posibilidad de que mucha gente pueda decidir votar a aprobar yo creo que eso es muy importante yo creo que hay que decirlo así claramente porque los mismos que hoy día plantean una salida supuestamente democrática son los que por 30 años se han negado a transformar sustancialmente esta sociedad las condiciones en las que vivimos los trabajadores las condiciones en las que estamos las mujeres los adolescentes y los niños lo que ella está diciendo es completamente cierto y que es una medida de desesperación sin duda en este proceso como me acusó hace un rato de violadora de los derechos humanos yo soy parte del sector de la política de la centro izquierda de la concertación y ex nueva mayoría que buscó insistentemente en el congreso nacional los cambios que lograron nacerse en el 2005 recordemos que hasta el 2005 tuvimos senadores designados que el presidente de la república no podía disponer de los comandantes en jefe porque soy parte de ese sector porque soy parte de ese sector vengo en felicitar que por fin aquellos que están en las puntas hayan llegado a entender que la constitución de los 80 se le tiene que poner términos se le tiene que poner fin lo que leyó René respecto de la constitución me parece excelente son cosas que hay que rescatar el texto constitucional tiene problemas serios en el corazón pero eso yo se lo he escuchado a la derecha yo he escuchado a la derecha por primera vez legítimamente decir si no cumplen yo voy a ser el primero también en exigirlo pero pero y voy a estar a ese lado René no te quepa la menor duda pero no le creo no le creo y lo digo con responsabilidad no le creo a un gobierno que todos los días da una voltereta distinta que cuando sea ganador de un plebiscito si ganara la prueba que la encuesta dice otra cosa se dediquen a reformar la constitución no van a modificar una coma sobre ese punto no van a modificar una coma el twitter de Francisco Covarrubias a ver sobre las volteretas porque aquí uno dice no les puedo creer porque durante años frenaron los cambios Gabriel en parte dice no le puedo creer a un gobierno que un día dice A al día siguiente dice B como el Ministerio de Cultura ayer con lo que pasó el Ministerio de Salud el Ministerio del Interior el Ministerio de Salud el Ministerio de Educación ahí está Francisco Covarrubias arroba FJ Covarrub panelista de Toledancio Cero ¿cierto? le agradecemos y de Tele13 Radio dice Ministerio de Salud aclara que no se prohibirán los body scans en las cárceles ¿cierto? Ministerio de Transporte aclara que no se subirán 100 pesos en la tarifa de transporte público Ministerio de Agricultura aclara que no se prohibirán las subdevisiones agrícolas entonces claro acá lo que se instala y lo que se está diciendo en muchas partes es que el gobierno el día lunes dice una cosa el día martes dice otra cosa el presidente Gabriel Boric le tira la cadena el viernes a la prueba el día lunes aparece con la bandera de la prueba entonces es lógico o es válido que tampoco le puedan creer al gobierno como dice Gabriel acá muchachos ¿quién quiere tomar la aposta? o sea yo creo que efectivamente el gobierno en su instalación como decía el presidente ha tenido más bien un T medio turbulente ha costado despegar sí efectivamente el Frente Amplio también hay que reconocer el Frente Amplio no es una coalición política a la cual yo adhiero yo soy socialista pero sí también hay que reconocer que es un movimiento político bastante nuevo y por tanto en la misma instalación ha tenido dificultades que son bastante propias más bien de yo creo que es una experiencia sin embargo creo que también es importante como otros sectores políticos que se han estado durante estos últimos 30 años como por ejemplo el Partido Socialista que tiene bastante experiencia que ha querido hacer transformaciones pero que en eso pudo debido a la poca voluntad y a los amarres de la actual constitución puedan darle un sustento político ideológico al gobierno y creo que en ese sentido tener por ejemplo a los ministros mejor evaluados del gobierno como por ejemplo el ministro Marcel como por ejemplo el subsecretario también Monsalve creo que es una cosa importante ¿le gusta a usted como está evaluada? yo creo que la ministra Iskia ha tenido bastantes errores creo que también fue una jugada bastante osada ponerla en el ministro del interior pero te la sacaría el 5 de septiembre sin embargo yo creo que jueguesela a ver yo creo que yo creo que yo creo que Monsalve sería un excelente ministro y en eso sí estamos de acuerdo completamente de acuerdo ya oye en la práctica la encuesta da un dato que es súper revelador que el 66% de los chilenos de los cuales yo me siento representado y al lado de tanta eminencia en derecho constitucional o hasta un poco ignorante debo decirlo no, ¿dónde? ¿dónde están? no, por favor no, me dejen mal no, me dejen mal 66% de los chilenos le hace sentido que los expertos se hagan cargo de una constitución y nadie dice nada o sea, hay un tú dijiste o ustedes dos recién dijeron que alguien con doctorado que los expertos yo no entiendo la liviandad para gente que estudia 8, 10 que se mata la vida estudiando pero déjame terminar esa como decida a las personas que se dedican su vida a estudiar y cuando uno necesita arreglar un problema cualquiera sea uno no llama a un principiante uno no llama a un amateur uno llama a alguien que sea capo en la materia uno llama o sea si brevemente solamente para referirme es que eso parte de la base que la constitución es una cuestión técnica la constitución política de la república como bien dice el nombre pero podría haber un mix pero podría haber un mix porque no es uno o lo otro no puede ser una definición política no puede ser la convención había muchos expertos no me queda me queda un minuto y tenemos una pildorita guardada no sabíamos si tirarla o no pero un poco para aflojar para disfrutar le tenemos mucho respeto al presidente ¿cierto? queremos al presidente la tiene no la tiene o no la tiene no la tiene pero si lo hablamos ya puedo decir hay que tirarla mañana mi líder espiritual ahí está ahí está mi líder espiritual qué grande no fue fácil traerlo la verdad es que hubo que hacer una producción en Estados Unidos te van a cobrar los derechos y acá está el Chile te van a cobrar los derechos te van a cobrar los derechos ¿cuánto me queda? ah, dos minutos y medio ¿cuánto me queda? ¿nos tenemos que ir? ¿nos tenemos que ir? ah, corto tan rápido ¿o sigo? ¿qué me dice? Gastón e Eugenio ¿qué me manda arriba? ¿qué me dice Gastón? porque nos tenemos que ir 30 segundos muchas gracias a todos un aplauso para ustedes muchas gracias por venir son siempre bienvenidos Joseph, muchas gracias espero que lo haya pasado bien muchas gracias al público nos vemos mañana que estén bien chau nos vemos compra tu casa en Estados Unidos desde 25 mil dólares y obtén rentas desde 750 mil pesos mensuales con Inversión Global entra a www.inversionglobal.cl 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho desarrollando experiencias Publimetro el diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 desde Limache para toda la región un lujo de agua 45 Buy Director Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable y Bite Me las mejores hamburguesas ven a conocer nuestro nuevo local en Terrazas Mall Plaza Egaña Bite Me Natural Burgers Presentaron Sin Filtros Continua a activities por la región Integral Katastro specificPS activist la región